Hola amigos de Juners, en el video de hoy os traigo consejos para comprar un coche de segunda mano sin que te den para el arco. Hola que tal amigos del canal, yo soy Juan, esto es Soto de Vox, bienvenidos al canal. En el video de hoy os traigo una cosita chula, acabo de comprar este coche, es un coche de segunda mano bastante viejo y demás. Y bueno, pues una de las cosas que siempre te generan dudas cuando te vas a comprar un coche, sobre todo un coche usado de muchos años, ya sabes si estará bien o está la mano. Entonces lo que os he preparado, lo que es la descripción y lo tengo aquí impreso, es un documento que tiene 6 apartados y 50 puntos básicos para que reviséis punto por punto cada uno de los elementos que son importantes del coche y que los tengáis en cuenta y que no se os olvide ninguno. Entonces en el propio documento hay un check donde vais a ir marcando lo que está bien y lo que está mal y mis consejos sobre si deberíais entrar en ese coche o no, en función de cómo esté el elemento. Si os parece, vamos a ver. Bueno, uno de los puntos que yo creo que son importantes son las preguntas previas, que hay que hacerle al vendedor, ¿no? Si ha cambiado la distribución, el número de llaves que lleva, cuándo ha hecho el último mantenimiento, si está al corriente de impuestos y demás. Esto es importante conocerlo porque nos va a dar una idea de cómo está el coche antes de su compra. Por otro lado, recomiendo que al día de la prueba llevemos 3 herramientas muy básicas, que sería un gato de carretilla, pues si nos deja el vendedor subir el coche para ver un poco cómo está de holguras y demás, un cartón que lo vamos a poner debajo mientras hacemos la prueba estática, mientras vemos cómo está el coche, lo vamos a poner debajo del motor para comprobar si fuga anticongelante o fuga aceite, y luego también un trapito para ver niveles y demás, ¿vale? Y una linterna, pues si lo vemos en algún sitio que está un poco a gusto, ¿vale? Y siguiendo el punto, ya sería ver un poco lo que os decía, cómo está la documentación, ¿no? Si está el día de ITV, por ejemplo, si tiene el permiso de circulación a nombre del vendedor, es decir, que no lo está vendiendo otra persona que no sea el vendedor, si está el corriente de impuestos, ¿no? De impuestos de circulación y demás, eso es muy importante. Si lo metemos ya con el motor, que sería el primer punto a mirar en la prueba estática, pues hay que ver primero el aspecto, que tenga un buen aspecto general, es decir, que no tenga líquidos que estén rezumando o que tenga un aspecto raro. Si está muy limpio, podemos un poco desconfiar, porque a lo mejor están tratando de ocultar algo, pero es cierto también que hay gente que es cuidadosa, por ejemplo, en mi caso, y yo suelo limpiar los motores con desengrasante y demás porque me gusta que estén limpios, o sea que eso no significa nada. Si está muy limpio el motor y muy sucio el interior, desconfía. Si está las dos cosas más o menos a la par, entonces confío. Niveles, obviamente, pues hay que mirar que esté bien de refrigerante, que el color que presenta además el vaso de expansión es el correcto, es decir, que no se vea así con el chocolate o sucio o con restos de aceite, que nos puede dar, bueno, pues un poco la pista de que existe una fuga en el circuito de refrigeración o en la junta de culata, ¿vale? Líquido de frenos, pues igual que tenga un color más o menos, que no esté turbio, que no esté sucio y que esté obviamente en su nivel. El aceite es muy importante que esté en su nivel, sobre todo en el nivel máximo. Si está cerca del mínimo, ojo, preocúpate, porque a lo mejor ese coche tiene consumos. Por otro lado, pérdidas de refrigerante, esto lo vamos a ver, que no gote ni por radiador ni por ningún sitio. Si goteas algo de aceite, pues no pasa nada, porque son coches viejos a lo mejor y pueden tener algún reten que esté regular, pero una cosa es un rezoomado, un goteo pequeño y otra es que gotee permanentemente, eso no. Si no hago el refrigerante, no puede gotear, ni permanentemente, ni mucho, ni poco, nada, cero, ¿vale? Humos, bueno, pues cuando arranquemos el coche, comprobar que no echa humo azul, que no echa humo blanco, cuando esté en temperatura de servicio, en temperatura de funcionamiento, ¿vale? En el apartado relativo a transmisión, pues es importante ver que la dirección, por ejemplo, la columna no tiene holguras, no tiene holguras extrañas. ¿Puede tener un poquito de holgura? Sí, puede tener un poquito de holgura, pero bueno, ojo porque las averías de cremallera y dirección son caras, ¿vale? Amortiguadores. Mi novia me dijo que dejara de pensar en coches y le dijera algo con amor. ¿Y qué le dijiste? ¡Amortiguador! Bueno, pues lo bacheamos un poco y demás, y frenos, por ejemplo, pues es importante saber cuál es el estado de desgaste, ¿no? Porque vamos a tener que hacer frente al pago de los discos y las pastillas si hiciera falta, y no es una avería cara, es más o menos sencilla, pero bueno, a la hora de negociar el precio, pues es importante saberlo. Y lo más importante en frenos es comprobar que no existe desigualdad de desgaste, es decir, que el lado izquierdo y el lado derecho gastan más o menos igual, que no está la pastilla derecha muy gastada, la izquierda no, porque eso, los desigualditos y los senos suelen ser bastante puñeteros. Ver que no hay holguras, sobre todo en las ruedas, si nos deja levantarlo el vendedor con el gato, pues comprobar que no hay holgura vertical, que nos puede indicar un desgaste en los rodamientos, y no hay holgura horizontal, que puede ser rodamiento o puede ser con una dirección o rótulas. ¿Qué más? Si nos vamos al interior, ¿no? El siguiente paso sería ya nos metemos al interior, pues ver cómo están desgastes que el volante, por ejemplo, tengo un desgaste acorde a los kilómetros que tiene, los pedales también, es importante verlos, cinturales de seguridad que abrochan correctamente todos, comprobar todos, que corren y deslizan correctamente, ¿vale? Los asientos se mueven de adelante a atrás también perfectamente. El cuadro de instrumentos no presenta ningún signo de haber sido desmontado, que eso nos puede indicar que a lo mejor han tenido un rebaje de kilómetros. ¿Hay aire acondicionado y calefacción? Hay que comprobar que funcionan los dos, tanto aire acondicionado como calefacción, es decir, que no sale aire frío, no sale aire caliente, y por todas las trampillas, es decir, mover las diferentes opciones de los instrumentos, porque ese tipo de galerías, que parecen tontas, suelen ser bastante caras, ¿vale? Retrovisores, tenemos que comprobar también si son mecánicos o eléctricos, que funcionan, que se pliegan, no se pliegan, que se mueven, se suben, se bajan, etcétera, etcétera, y bueno, pues la radio también comprobar que funciona, pues para evitar alguna sorpresa futura, ¿eh? Si el coche tiene el techo solar, también observar que funciona, que abre, cierra, y que sobre todo que no tiene filtraciones o restos de filtraciones. Ya en el exterior, pues comprobar el cierre de puertas, ¿no? Que cierran adecuadamente, eleva lunas, suben y bajan correctamente. Muy importante, el cierre centralizado en las cerraduras, si el coche tiene cerradura mecánica, comprobar que funcionan, ¿vale? Porque luego los bombines y demás son piezas caras de conseguir y reparar. ¿Vale? Es muy importante también comprobar, por ejemplo, las lunas, el estado de las lunas, que todas las lunas están bien, que no hay ningún picotazo, ni ninguna rota, sobre todo porque asegurar un coche con una luna rota es complicado, porque si te lo peritan, no te van a cubrir el coste de la luna, y una luna es bastante cara. Entonces, intentar que si tiene un picotazo o algo, lo asuma el anterior vendedor del coche, cargó a su seguro, ¿vale? Desajustes, por ejemplo, en puertas y capots. Esto es, bueno, pues más o menos que conserven una simetría en las ranuras que hay entre chasis y puertas, para comprobar, bueno, pues, o que es de una pista de si ese coche ha tenido algún tipo siniestro o similar, ¿vale? Los faros, pues por ejemplo, que funcionan adecuadamente y que no están los faros, sobre todo los delanteros, muy opacos por el sol, ¿vale? Esto no es una avería importante, es fácil de arreglar, porque por 60 euros 80 tienes un pulido, pero de cara a la ITV, por ejemplo, que sepáis que os lo dan desfavorable. ¿Qué más? Luces, pues eso, funcionan todas, más que por las bombillas, que puede haber alguna fundida, y eso no pasa nada, porque no tenga alguna avería, que no se enciendan de forma rara alguna vez en la parte de atrás, que veis algún coche que las de marcha atrás están permanentemente encendidas, o que se pisa el freno y se enciende los intermitentes, cosas de esas, evitar, porque eso es un problema eléctrico. Entonces, si hay una bombilla fundida, pues no pasa nada, porque se cambia hasta. Los limpia-perabrisas, que funcionan delantero y trasero, más o menos con normalidad, si luego la escudilla no barre bien, pues es algo fácilmente reemplazable, ¿vale? Y ya una vez en la prueba dinámica, pues hay que hacer, yo la divido en dos partes, arrancar el motor y ver al ralentí cómo está, cómo funciona, que el motor no tiene cabeceos, es decir, que mantiene un ralentí estable, siempre a temperatura de servicio. Si está en frío el coche, pues comprobar que arranca en frío y que no da cabeceos, que eso puede ser señal en inyector, un calentador y demás, y sobre todo, pues que la temperatura se mantiene una vez se alcanza la temperatura de servicio entre 80 y 90 grados, que los electros, por ejemplo, si estamos en verano, saltan, o si le damos aire acondicionado, también saltan, ¿vale? Y sobre todo, pues ahí es momento de volver donde habíamos puesto el cartón, en el principio de la prueba, para comprobar que no hay goteos ni de refrigerante ni de aceite, ¿vale? Luego ya en marcha, bueno, sería la siguiente fase, que es la última fase para mí de una prueba para cuando vamos a comprar un coche usado, que es, bueno, ir a probar el coche. El exterior, si os fijáis, pues bueno, yo a nivel razones, golpes y demás, no le doy mucha importancia, porque es que es el caparazón, es como un incendio, es el 10% de lo que hay detrás del coche, es estética, entonces eso ya lo valoras tú, como si te importaba que un coche está más deteriorado, ahora os enseño cómo está este, de chapa está bastante mal, pero el interior y en general de motor, bastante bien, que es lo que a mí me importa. Entonces, como decía, en marcha, comprobar que el coche acelera con brillo, en función de la potencia que tenga, claro. Importante, frenada, avisar a la persona que vea con vosotros, que vais a hacer una frenada, vigilar el entorno e intentar hacer una frenada brusca, sobre todo para ver que el coche no hace cosas raras en las frenadas, que nos puede indicar que existe un problema en los frenos, en la BS, en la bomba, etc. Maniobras, bueno, pues hacer algún tipo de maniobra de esquiva, relativamente sencilla, para comprobar que no hay ruidos, que el coche más o menos responde bien, y sobre todo ya caja de cambios y enbrave, que es en parado, comprobar que entran con el motor arrancado todas las marchas bien, desde primera hasta sexta, si tienes sexta, si no quinta, y marcha atrás, que el coche sale con normalidad, no hay que hacer pruebas raras, ni forzar enbrave ni nada, y luego en marcha, pues comprobar que entran bien las velocidades. Y nada, esto es todo amigos, yo os dejo el... Ah, bueno, ese me olvidaba, y es importante, o más o menos importante, estado de los neumáticos. Si los neumáticos están en mal estado, están desgastados, o su fecha de fabricación es muy antiguo, entonces a lo mejor es comiente reemplazarnos, y eso, obviamente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de negociar el precio con la persona que nos lo vienta. Con lo cual, bueno, yo creo que tenéis aquí información interesante, y demás, si tenéis alguna duda, pues me podéis, como siempre, consultar o contactar, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno amigos, pues en este caso, yo ya he comprado el coche, me he fiado de los dueños, que parecían buenas personas, bueno, pues no he verificado en tráfico cómo estaba el coche, pero vamos, lo vamos a verificar ahora, ya está apagado y todo, y vamos a verificarlo. Metemos la matrícula. ¡Suscríbete al canal!